En el mercado Roberto Huembes ya se encuentran muestras de imágenes de la Concepción de María para la celebración de la Purísima. Tenemos imágenes de las Purísimas, pequeñas, medianas, grandes, de yeso y de resina. Siempre le ofrecemos al cliente precios favorables. ¿Más o menos oscilan los precios de las imágenes? Bueno, las imágenes las tenemos favorables. Siempre las mantenemos favorables entre 200 a más. Además de las imágenes, es posible encontrar artículos religiosos pequeños que se reparten a los feligreses en esta celebración. Tenemos abanicos, tazas, lamparitas, sacos, llaveros, rosarios. Tenemos de todo un poco para que vengan los clientes a buscar por acá, por el mercado Roberto Huembes, Rincocitos Divino Niño, que siempre ofrecemos los buenos precios a los clientes. Los productos tradicionales no pueden faltar en la famosa gorra de la Purísima. Bueno, tenemos el chinchil, la matraca, el indio, la canasta para empacar los dulces, los cirqueros para los niños, los carritos, sillitas, los reboleáticos, las palomas. Bueno, hay un sinfín de juguetes para los niños. Los precios están accesibles, depende, porque hay varios tamaños. Hay de 80 a 60 por docena, por lo menos chichil a 60 la docena, hay dos, tres tamaños, hay a 90 y hay a 48, otro que es más pequeñito. Igual la canasta tiene diferentes precios. Bueno, la verdad que todos tienen, tenemos también de plástico cosas, pero lo más que se mueve es lo de las tradicionales, todo lo que es típico. Desde ya la población feligresa hace cotizaciones de diversos productos para la celebración de la Purísima Concepción de María. Se espera que en los próximos días las ventas incrementen. Desde tu instante primero Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón. Original no tuvo en tu ser derecho Para la revista de Sol. Gracias por ver el video